Vuelvo a las andadas, no he pasado nada, solo es otra puta tocada Si necesitas de mi, llama que estoy dispuesto a mandarte a la mierda Como lo he hecho con todo el resto, estoy dispuesto a no sentirme vulnerable a tu encanto Aquella paz que eriza la tranquilidad en cada encuentro Creo que ya olvidaste los piangis en las mañanas Las locuras que inventaba de tu risa con ganas El cronograma donde coincidían nuestros nombres sin falla Se joden, he vivido tiempos peores, he sido el diablo, el santo paz y un infierno de rencores He sido culpable e inocente señores Eres mi calma, te encargaste de limpiar el karma Una guerra entre el amor y yo, la opción, bajan las armas Mientras respire, haré lo que me pegue la cana Lo termino de escribir, hoy lo ensayo y grabo mañana Aún falta mucho por decir, el álbum tiene que esperar Duele a extrañarte, tus recuerdos están en todas partes Desde la iglesia en Lourdes, hasta en las calles de Ricaurte Y en aquel marquen, en aquella tienda de esmaltes Y el almacén donde hay descuento en frutas, todos los martes No me arrepiento de no haber cumplido expectativas Ni de entregarme al 100%, aunque sean causas perdidas, luchas furtivas Entre sábanas me encontraba, haciendo falsas promesas, dando mentiras Que necesitaban, vislumbraba aquellos cuerpos, glorificaba La muerte espera, el tiempo corre, solo estamos de paso ¿Qué diablos es el éxito? Si no aprendes del fracaso Crucé los brazos, rechazando muestras de afecto Claro, también desconflé, mis sentimientos en paro estuvieron ¿Qué diablos es el éxito? ¿No es el éxito? Si no aprendes del fruto